... Parte de esta campaña, de esta jornada de salud y deporte, que son las que hacen referencia al componente puramente físico. Por un lado vamos a tener como Día de Sensibilización contra la Obesidad Infantil, una marcha que se va a celebrar por los colegios y que promueven desde el Colegio San Fili. El Ayuntamiento va a colaborar en acercar al resto de centros educativos esta iniciativa, que nos parece excepcional, por lo que os he comentado antes, porque la obesidad infantil está siendo ya una epidemia, una epidemia que además hace que se transmita a edades superiores y nos hace acreedores de padecer importantes enfermedades en el futuro. Entonces, nos parece muy adecuado, nos parece que entra dentro de la dinámica que persigue este Ayuntamiento de transmitir esos hábitos saludables. Y ahora contará Antonio Martínez en qué va a consistir. Por otro lado, nos va a contar Víctor Zafra, como representante del Club de Montañismo y promotor de otra de las actividades de las que se va a dar el día exactamente 24 de Marcha Nórdica, que es una actividad física que va dirigida a todos los públicos, desde los niños hasta los más mayores. Es muy accesible. Nos ha parecido una gran idea el poder contar con ella para esta campaña y ya os contará. Pero sobre todo, otro de los aspectos que quiero recalcar o que quiero reseñar en esta pequeña intervención es que se va a celebrar en el Parque Cantarrana. Uno de los objetos es que tenemos una maravilla ahí y queremos ponerlo en valor y darle uso, que sea conocido por toda la población de Linares, porque, de hecho, los que se acaban de ir me preguntaban que hasta dónde estaba el Parque Cantarrana. Entonces, que sepamos que está en la ciudad de Linares, que es grande y bonito, merece la pena disfrutarlo, y que si somos capaces de atraer a esta acción a muchos visitantes, tanto de Linares como de otras poblaciones, que a buen seguro vamos a conseguir atraer, que lo conozcan y empiecen a darle el uso que queremos que tenga. Porque, además, también, por lo visto, tiene máquinas de ejercicio para la gente mayor, que en el futuro también será objeto de otras de las actividades que tenemos previstas. ¿Quién la organiza y para qué? Como bien ha comentado antes, el hecho del tema del sedentarismo, la obesidad infantil, el tipo de alimentación rápida y procesada que tenemos, nos hizo darnos cuenta, a nivel de centro, de que este tipo de actividades realmente nos deberíamos de llevarlas dentro de la educación y permitirlas, sobre todo. Los alumnos de segundo de los ciclos formativos de TSEA este año se han encargado de organizar este evento con la ayuda de Sergio. Y lo que hicimos fue exponer un poco el caso a todos los centros educativos de la ciudad, informando de lo que queríamos y de lo que pretendíamos con ellos. El objetivo que nos marcamos nosotros es llegar hasta Ásterdán, no en avión, ni en barco, ni en tren, obviamente, sino andando y haciendo un recorrido de cinco kilómetros en cada uno de los individuos. Y, bueno, es lo que centra un poco el proyecto nuestro. La intención, el proyecto consiste en llegar a la Luna, ¿vale?, es un objetivo que nos marcamos prácticamente todos por el tema de los kilómetros, son 384.000, me parece, sí. Y se realiza de manera internacional. Es decir, hay muchos países, sobre todo de la Unión Europea, que participan en este tipo de retos. Y a nivel nacional, por ser un poquito más cercano, y andaluz, precisamente, los que primero tuvieron esta iniciativa fueron la gente de la provincia de Málaga, en Benalmádena, donde realmente tiene presencia este reto. ¿Qué hacemos nosotros desde Linares? Pues potenciarlo, obviamente, e invitar, junto con San Joaquín, que nos está ayudando bastante en el tema de la organización, y crear una ruta muy sencilla en zonas peatonales que tenemos en la ciudad, como bien ha comentado antes él, utilizando los recursos que poseemos y acercándolo un poco tanto a los niños como a la gente joven, pues la zona del paseo, Vía Verde, la zona de arriba de la ermita y demás, en la cual, pues, vamos a potenciar una serie de actividades y de dinámicas, organizadas, bien, como he dicho, con los alumnos de segundo, en la cual, pues, mientras que vamos haciendo el recorrido, tendremos varias paradas, pues, desayunaremos, obviamente, centraremos el tema de la fruta, la alimentación saludable y poco más. Realmente queremos luchar un poco con el tema de la obesidad infantil, por el hecho de que nos gusta que los chavales estén sanos y fuertotes y que realmente continúen haciendo actividad física. Y, bueno, nosotros lo que queremos, con esta actividad, simplemente es implantar la marcha nórdica, darla a conocer y que la gente descubra todos los beneficios y todo lo que le pueda aportar. Prácticamente todo el mundo conoce que Linares cuenta con numerosas vías verdes, senderos de pequeños recorridos, que la gente lo suele utilizar, vamos, muchísima gente lo suele utilizar para andar. Pues, básicamente, si la gente incorporase lo que son los bastones que aquí hemos traído en representación, con el uso, además, de los bastones, la gente emplearía el 90% de sus grupos musculares a la hora de hacer dicho ejercicio. A nosotros incluso nos enseñaron que si encima lo acompaña sonriendo, hasta los músculos de las caras se ejercitarían. Este deporte pasó a formar parte dentro de los estatutos de la Federación Española de Deportes de Montaña en el año 2015. Es decir, es una modalidad deportiva muy joven y que nosotros, que hacemos en concreto el día 24 la actividad, hace justo un año que la incorporamos como otra de nuestras modalidades deportivas. Hace justo un año, en el conjunto arqueológico de Cástulo, realizamos el primer taller y el día siguiente, en el centro de interpretación de la minería, realizamos un segundo taller. En aquella ocasión fueron para grupos reducidos de 12 personas en cada día y el feedback que encontramos de todo el que practicó aquel día, es que a todo el mundo salió muy satisfecho de este deporte. De nuestro club salió un grupo de gente que empezó a practicarlo a nivel competitivo y encima estamos teniendo muy buenos resultados a nivel autonómico en lo que se refiere a esta modalidad. Bueno, el Club de Montañas Linares siempre hemos dicho que tenemos una doble vertiente, una como club deportivo en la parte competitiva, pero al ser un club de montaña nosotros también nos debemos a nuestros entornos naturales, a los que debemos de proteger y fomentar el deporte en esos espacios naturales y en este caso no vamos a salir de Linares a dar a conocer el entorno minero que ya en otras ocasiones se realizarán, pero sí nos vamos a centrar en uno de los parques que prácticamente más desconocido es, pero que tiene un gran valor sobre todo en lo que es la flora que se refiere. Entonces, con esta modalidad deportiva en la cual vamos a realizar talleres de iniciación para que la gente aprenda lo que es la técnica a realizarla correctamente, no solo nos vamos a enfocar como en el caso de la caminata en el público juvenil, esto es un deporte que lo pueden practicar desde los más niños hasta los más adultos. Si una de las temáticas con las que se pretende en esta modalidad de deporte y salud es luchar contra la obesidad infantil, bueno, la marcha nórdica sí tiene un valor terapéutico de muchas formas, tanto como terapias para el Parkinson, para el tema del cáncer de colon, también como problemas coronarios y, bueno, la realización de la marcha nórdica está también muy destinada también para el tema del envejecimiento activo. Entonces, queremos animar a toda la ciudadanía que quiera conocerlo, que se inscriba donde está indicado en el cartel, que básicamente es el correo de nuestro club, clubdemontanalinares arroba gemel.co o en nuestro blog, y que participan y que conozcan la actividad que es totalmente gratuita y seguro que a todo el mundo le va a gustar. Cientes, la dirigida a los más pequeños con la jornada de sensibilización, la marcha de sensibilización contra la obesidad infantil y a los más mayores que sí, les invitamos especialmente a que conozcan con los talleres que van a desarrollar y conozcan en el Parque Cantarrana, conozcan esta actividad física que es muy accesible y bueno, os digo como anécdota que yo pensaba que los bastones eran para apoyarse y son para impulsar y activar lo que es el tren superior del cuerpo y como también han comentado antes, no sé, tú lo mismo sabes explicar mejor que para las personas que sí están en terapias contra el cáncer al mover los vasos linfáticos. Claro, se ejercitan mucho estos músculos, sobre todo, que ellos siempre llevan una tese de faja allí en el brazo. Y los más mayores a los que intentaremos hacer, igual que a otras asociaciones de enfermos, les intentaremos hacer llegar o conocer la marcha nórdica el día de la jornada, también se lo haremos llegar y también os pido a vosotros que lo hagáis llegar a los centros de día y a las asociaciones de mayores o a los colectivos de mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!